Se vende esta finca, con un terreno de 18 tareas. Tiene subtítulo de propiedad definitivo y deslindado. Cuenta con una casa de campo de dos niveles, agua, electricidad, muchos árboles, con buen acceso cerca de la carretera asfaltada y árboles frutales como limones agrios, aguacates, mangos, cocos, plátanos, yucas y muchas flores ornamentales sembradas. Le cruza un bonito río en la parte de atrás y tiene un gazebo. Esta finca en venta está ubicada en la carretera Sabana Grande de Boyá, Monteplata, República Dominicana. Precio, 5 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.